Bienvenidos a toda la raza norteña y vamos a bailar al ritmo de Guapaquito Bonito, de los guapacos virales, de los guapacos razonados y llegaron los molinos, molinos de viento ¡Estos son los rubanes! ¡Estos son los vamosos votantes, de La Clamperia! Un abrazo, un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo